Hola a todos, soy Fran Senderista de este canal Trae Senderismo. Hoy estamos en la sección de deportes, pero en plan actividad relajada. Os quiero enseñar esta ruta. Estamos en la fuente de la zarzadilla. La fuente está allá abajo. Acabamos de empezar el camino. Esto es una ruta también de senderismo. Por la zona que os estoy señalando, también está el Zagra, la zona recreativa del Zagra. Esta ruta es una ruta de camino forestal que cualquiera lo puede realizar siempre y cuando tenga preparación física. Y estoy acostumbrado a caminar, para explicarlo de alguna manera. Esta ruta está muy chula. El inconveniente es en verano que da el sol. Os voy a enseñar una parte porque hoy vengo en plan tranquilo, no en plan de realizar la ruta. Así que os voy a enseñar una parte de esta ruta. Esta ruta puedes hacer bastante distancia. Y a la vez también hay caminos para explorar. Como podéis ver, hay caminos. Estamos ya por aquí. Es una zona de agricultura de secano, almendros. Luego se ve que ha llovido bastante. Se puede pasar. Es una zona que no es muy frecuentada por los senderistas. No está señalizado, pero tomando puntos de referencia, enseguida haces la ruta sin que te puedas perder. Es cuestión de estar bien orientado. Aquí podéis ver. Aquí al principio da la sombra. Y seguimos. Ya hemos andado un buen trozo. En esta zona es una de las zonas más frescas. Aquí lo podéis ver por este camino. Ahora iremos subiendo. Son subidas no muy pronunciadas, que son suaves, fáciles de subir y cómodas. Con un ritmo tranquilo no te llegas a cansar de tener esa fatiga. Por cierto, esta ruta está en Tueja, la Sarradilla y la zona recreativa de Zagra, que está en Tueja. Ahora vamos a pasar por un abrevadero para el ganado. Que en esta zona había mucha ganadería y ahora ya no hay tanto. Por esta zona bajaba el agua. Aquí podéis ver. Puedes encontrar este tipo de obra de arquitectura. En el entorno baja agua. Esto es uno de los abrevaderos para el verano. Un poco como lo podéis ver. Ahí. Al final está la de los almos y la parte eólica de la de los almos. Aquí. Un poco. Se enseño ahí como referencia. Luego también os encontraréis como casas, tipo casas. Que para los pastores. Antes era mucho de agricultura y ganadería en esta zona. De aquí se ve, al fondo, una casa abandonada. También os lo digo para que, como os he dicho, cojáis puntos de referencia si la ruta no está señalizada. Esta ruta ya la he hecho. Aquí podéis ver, al fondo, las casas abandonadas que durante el invierno se resguardaban cuando se cava en el ganado. Que eran normalmente ovejas, cabras, este tipo de ganado. Doy esta información. Como os he dicho al principio, agricultura de secano. Bueno, almendras, lo que era almendra, olivo, cereales, para el pan y la cerveza. También como referencia. Aquí podéis ver. Lo que es. Lo que os digo. Ahí enfrente, unas casas abandonadas. Sí, como os lo enseño, como referencia. Para que conozcáis este entorno. Hay también muchas perdices. Ahora seguimos. Está bien esta ruta, como podéis ver. Son subidas muy cómodas, muy fáciles. Ya hemos llegado hasta estas casas. Os lo voy a enseñar un poco. Os voy a enseñar la primera casa, que está casi derruida en esta parte. Era pequeña y por lo que se ve, ya está, cubren las vegetaciones. Aquí podéis ver. Aquí podéis ver. Lo que es esta casa. He podido ver también, en la casa que hay al lado, como es un arco de tipo árabe, que son muy antiguas estas casas. Os lo enseño. Aquí había otra casa que lo ocupa este árbol, la vegetación. Como os he dicho, eran antes casas para la ganadería, incluso también para la agricultura. Porque aquí había mucha agricultura, como habéis podido ver. Aquí podéis ver el arco tipo árabe, con tejado de cañas. Aquí podéis ver cómo era antes la casa. Esta es bastante grande. Ahora vamos a la siguiente casa. Esta es una zona que está muy bien. Voy sin mascarilla porque estoy en la naturaleza. Ya lo he dicho en algún vídeo, con el deporte y con la naturaleza. Puedes ir sin mascarilla. Y voy solo. En ese sentido. Y aunque aún así, llevo mascarilla aquí. Por si se supe a alguien. Luego está la última casa que os lo voy a enseñar. Aquí podéis ver las montañas que hay. Camino de enfrente. Una buena tarde. Aquí podéis ver lo que es la casa. Aquí la ocupa la vegetación. Es una pena que se derrumba en estas casas y que la gente no lo pueda ver. Hago estos vídeos un poco para dejar constancia de la actividad humana que había por esta zona. Agricultura y ganadería. La naturaleza va recuperando su terreno. Un poco. Para que lo podáis ver. Lo tapa todo así que. Se enseña por detrás. No sé. Si se podrá ver. No, está. No está. Se puede ver por dentro. Un poco para que podáis ver. La zona. Sí, bueno, sí. Que es por dentro. Que puedes ver. La casa por dentro. Esto, como podéis ver, como has dicho. Era para la canadería. Para el invierno. Para recordarse de mal tiempo. O para la zona de paso. Aquí. Aquí. Seguimos. Por otro sitio. Aquí. Ya. Seguimos. En. los tabiques que os estoy enseñando servían para la agricultura, eran terrazas y se ve mucho este tipo de tabiques de piedra, seguimos. He llegado hasta esta zona, como podéis haber visto al principio de la imagen, son paneles de apicultura de las abejas, lo han abandonado y quiero concienciar que esto es basura, hay basura, es una guarrada para la naturaleza y los animales que hay en esta zona y también para el ser humano, concienciar que esto es una guarrada y que sean más cívicos la gente que no cuida el medio ambiente y el entorno ecológico. También esta zona es de mucha de apicultura, que es de la miel, como habéis podido ver que lo han abandonado, está todo roto y sucio, está todo sucio, poco concienciar que la basura no se deja en la montaña, esto es una guarrada, en pocas palabras. No solamente perjudicas a la naturaleza porque es la naturaleza, también al ser humano, nos afecta al ser humano de manera directa y con el cambio climático. Si queremos tener libertad y disfrutar de todo esto, hay que cuidar la naturaleza y ser responsables y conscientes. Nada, voy a seguir. Hemos llegado a este punto, uno de los caminos que están abandonados. Hemos llegado hasta aquí y he llegado hasta aquí pero no se puede avanzar. Esto es como un tipo de mirador. Os lo quiero enseñar porque esto es precioso. Hay por ahí unas roscas también bonitas. Aquí podéis ver las vistas tan preciosas. Esto en una ciudad no lo podéis encontrar. Todo natural y precioso. Aquí lo podéis ver, lo voy a enseñar mejor. Este es otro punto de vista. Como podéis ver, aparte de que os enseña la ruta, una parte de la ruta que os he dicho, también lo precioso que es. Allí enfrente es donde va el camino. Allí enfrente, esto es precioso. Un poco os enseño, ya hemos dejado estas casas. Os enseño un poco lo que es el camino por donde hemos llegado. He llegado. Y por aquí, esto es precioso. Podéis ver, precioso, que es el camino. Aquí podéis ver, en una gran ciudad no lo podéis ver ni difundir. Es una pena que se pierda con el tiempo. Aquí podéis ver, sigo. Me he encontrado con esta construcción. Parece que sea una torre de vigilancia o un nevero. Un nevero para para el hielo para el verano. Que es donde empieza este camino, donde hemos visto antes. Un poco para que veáis dónde está. Os enseño esto. Aquí podéis ver la construcción. Sería una torre de vigilancia por la posición en la que está, porque se ve su entorno y le das el sol. ¿Vosotros qué opináis? Si es una torre de vigilancia o un nevero. Dejad los comentarios. Hemos vuelto otra vez al camino, como podéis ver. Es un camino muy chulo, muy fácil. Habéis podido ver que las subidas son cómodas. Siempre hay que tener preparación, cierta preparación. Y yo estaré acostumbrado a caminar y a hacer este tipo de actividad y ejercicio. Como podéis ver, el paisaje es muy bonito. Lo que pasa es que da el sol, el sol, el sol, el sol. Pero es muy bonito. Aquí podéis ver el camino. El camino que he recorrido. Aquí podéis ver lo que es el entorno. Aquí podéis ver lo que es el camino. Bueno, os he comentado antes, o si no os lo he comentado, si me he enseñado una parte de esta ruta, es muy aconsejable para los senderistas. Y también es una zona para realizar el trekking. Tanto senderismo como trekking. O mejor dicho, para tres modalidades deportivas. Trail, senderismo y trekking. Aquí el trekking es una manera de senderismo que para pasar varios días. O sea, es que con la tienda de la campaña y dormir por aquí. Hace montañismo. Seguimos. Me he desviado del camino principal, como podéis ver. Estoy en plena vegetación. En la otra parte es camino forestal, como habéis podido ver. Y estos caminos de tipo senda, que antiguamente era para agricultura y ganadería, como os he dicho. Os enseño lo que es esta parte de toda la vegetación. Así también, como en vídeos anteriores os he dicho, que os iba a enseñar rutas nuevas y diferentes. Y ya he empezado a enseñar rutas nuevas y diferentes. Aunque en esta sea una parte, pero por lo menos, para los que sean senderistas y de trail, ya tenéis una ruta nueva y diferente. Que os estoy enseñando una parte. Seguimos. Seguimos con el camino. Este camino ya es de senda. No está con buen estado. En plena naturaleza. Seguimos. He llegado a este punto y de aquí ya me voy a dar la vuelta. Seguiré un poquito por este camino. Os enseñaré lo que es estas vistas tan preciosas. Este camino es bastante largo. También comentaros que aparte de que venir de recercer esta ruta para tranquilo. Y enseñaros una parte. También estoy explorando rutas nuevas. Esta ruta es la primera vez que paso por aquí. Esto es por encima. Para hacer esta ruta hay que venir con mucho más tiempo y en plan senderista. Y os enseño lo que es esta parte. Lo que es esta parte. Os enseño lo que es esta parte. Bajo un poco más. Me doy la vuelta. Y como podéis ver. Las imágenes. El entorno que hay. Bajo está el siguiente árbol. Y así lo saco. Este tipo. Esta parte de la ruta. Llego aquí. Y podéis ver. Está en Tuejar. En la zarzadilla. En la fuente de la zarzadilla que se empieza este tipo de rutas. Un poco. Podéis ver aquí. Lo que es la ruta. Típica camino de sendero. Aquí ya voy subiendo. Ya voy subiendo. Este camino está en la ruta principal. Como referencia. Aquí podéis ver. Ya. Y acordarse. Que. Que. Suscribiros a mi canal. Que es gratis. Ver los vídeos. Que es gratis. Me ayudáis a ver los vídeos. Y el que estáis apuntados a mi canal. Porque así. Os podéis. Puedo enseñar rutas. Y daros consejos. También para realizar las rutas. Y ayudaros también a vosotros. Seguimos. Y ahora estoy volviendo al camino principal. Así os he enseñado lo que es la entrada de esta ruta. Aquí tenéis. El camino principal. Aquí lo podéis ver. Aquí está. La ruta que os he dicho. Luego. El entorno. Aquí. Aquí ya estoy llegando. A la ruta. Al camino principal. Al de la ruta. Me he leído con las palabras. Y aquí os enseñaré un poco. Lo que es la entrada. Y veréis. Lo que es el camino. Principal. Os enseñaré un poco más. De la ruta principal. Y así. Tenéis una referencia. También hay una señal. Que les enseño. Que les quiero enseñar. Cuando llegue. Aquí. Ya ha llegado la ruta principal. Esta es la. Ruta principal. Como podéis ver. Aquí mi perrito. Esta es la señal que os digo. De BTT. Bicicletas de montaña. Y lo podéis ver. Os lo enseño. Aquí está. El camino principal. Y. Seguimos. Ya he llegado. Al principio de la ruta. Que os quiero enseñar. Desde donde se empieza. Aquí podéis ver. Uno de los carteles que hay. Que pone peligro de encendio. Aquí sigue lo que es. El camino. Por aquí se empieza. He llegado. A la fuente de. De la salzadilla. Aquí está la. 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 La balsa. Aquí pone cartel. Zarzadilla. No se lee muy bien. Aquí. Aquí está. La zarzadilla. Se baja por aquí. Como. Se había cortado la. La imagen. Se baja por aquí. Y llega a ser la zarzadilla. Lo podéis ver. Y llega a ser la zarzadilla. Ya hemos llegado a la salida. Estoy grabando desde otro dispositivo. Porque desde la cámara deportiva. Se me ha acabado la batería. Y. Y. No he cogido la batería. De la cámara. De la deportiva. Aquí está. Donde. Donde se llega. Hasta. Hasta. La ruta. Fuente de la zarzadilla. Os lo quiero enseñar. Que hay una. Caseta. Se me había acabado. La cámara. Veréis. Que se. Que se me ha cortado. Que he ido otra vez. A poner el funcionamiento. Porque. Se me acaba la batería. Y no. Y no me acuerdo. De coger la otra batería. La primera vez. Que me pasa. Siempre con una batería. Me sobra. Me sobra para hacer los vídeos. Y aún así. Me llevo la batería de R0. Pero. Nunca me ha hecho falta. Hoy. Hoy precisamente que. Que me dejo la batería. Se me acaba la batería. Venga. Venga. La remunancia con la frase. Que tenéis. Donde se empieza. La ruta. Tueja. Por aquí. Está también. El Zagra. La zona recreativa. Os lo quiero enseñar. En esta zona. Se puede dejar el coche. Siempre y cuando. No perjudiques. A tu entorno. Y a la naturaleza. Ni a todos. Que quieran venir por aquí. A caminar. O. A pasear. Esto. Todo es. Tueja. Termina desde. Municipal de Tueja. Un poco. Fuente de la Zalzadilla. Y. Zona recreativa. De Zagra. Os enseño esto. Y así. Como orientación. Por este camino. Se va a Zagra. Zona recreativa. Que lo podéis ver. En el cartel. Que podéis ver. En el cartel. Lo que os digo. Aquí está. El camino. Que. Lo podéis ver. Aquí. Para que se baja. Más o menos. Para que lo. Tenga es una referencia. Para. Va dirigido. A los. Tanto los senderistas. Los que. Realizamos. A los. A los que. Rienzan Han Trail. Senderismo. BTT. Y Traikin. Aquí está. Lo que os digo. De aquí. Me despido. Con este. Entorno. Tan bonito. Que ya. Está anocheciendo. Gracias. Y.